La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, qué gusto volverlos a saludar en un programa más de La Historia No Contada. El día de hoy, como se los prometí, tenemos el programa sobre los baños de Moctezuma. Baños de Moctezuma muy famosos que se encuentran precisamente en una parte del bosque de Chapultepec. Obviamente que están cerquísima a Colindan con el castillo de Chapultepec. Como les dije en el programa anterior, es una zona enigmática lo que es esto de los baños de Moctezuma. En sí, Chapultepec. Recordemos que yo pienso que ahí se da la vida a la Ciudad de México en el aspecto del agua. ¿Por qué? Porque sin Chapultepec, ¿quién más hubiera surtido de agua a la ciudad? En sí, Cortés, cuando hace el sitio de la Ciudad de México, que todavía no era la Ciudad de México, bueno, pero vamos a entenderlo así, lo que hace es cortar el suministro, tronar los acueductos, interrumpir los acueductos que surtían a la ciudad, pero los principales eran los de Chapultepec. Como les comentaba, hay 13 manantiales en Chapultepec, que también Chapultepec, aparte de conocerse como el Cerro del Chapulín, se conocía como el Cerro Llorón. ¿Pero Llorón por qué? Pues porque tenía bastante, bastante agua. Pero vamos a ver ahorita en lo que se ha investigado y en lo que les voy a compartir con muchísimo gusto, que, bueno, el Cabildo de la Ciudad de México en aquel entonces, pues tiene que comprar manantiales de más arriba, hacia la zona poniente de la ciudad, para poder cubrir la necesidad, para solventar la necesidad del vital líquido para la Ciudad de México. Bueno, pues comenzamos entonces. Este baño de Moctezuma es un contenedor prehispánico. Hay varios en Chapultepec, hay varios contenedores de diferentes calibres, pero el que uno va caminando sobre, como si fuera uno del castillo hacia la milla, por la milla hacia, perdón, hacia los pinos, es precisamente, vamos a encontrar un, donde está la Casa Roja, vamos a encontrar un gran contenedor, que se dice que son los baños de Moctezuma. Ahorita les voy a decir cuatro, cuatro formas en las cuales se utilizaron ese gran contenedor, que es prehispánico. Siguiendo los ramales de las excavaciones que se han hecho a su alrededor, pasa por la Fuente de la Templanza, que está ahí muy cerca, y sigue por las cajas de agua, que están adelantito, siguiendo hacia la milla, adelantito del obelisco, están las cajas de agua prehispánicas, muy interesantes. Todavía algunas por ahí atraviesan una tubería porfiriana, la tubería porfiriana se caracteriza porque era vidriada, le invertía a Don Porfirio a la infraestructura, no como ahora que meten plástico nada más, y bueno, ahí baja la parte al acueducto, precisamente ya hacia los baños, un gran receptáculo de agua, hacia los baños de Moctezuma. Ahora bien, en este Chapultepec Lacustre 2, de programa 2, la primera, bueno, es una caja prehispánica, el proceder de lo que es estos baños, por primera parte. En segunda parte se toma como una caja colonial, que dará, en la época de la colonia, que dará precisamente almacenar agua, para distribuir a las haciendas más cercanas, en la época de la colonia, de ahí se va a tomar agua. Y la cuarta, lo cual se ha utilizado este receptáculo tan grande, es un contenedor que abastecía a uno de los primeros baños públicos, que van a aparecer en la ciudad, a inicios de la era porfiriana, o sea, finales del 19, con la idea de los baños termales, de aguas de manantiales curativas, era una novedad para la época, como les comentaba, también fue la novedad en las aguas termales, o los baños termales, que salía el agua caliente, ya les platiqué por qué, en los baños del Peñón, famosísimos los baños del Peñón, y la ubicación de estos baños, de estos baños están donde está, si ustedes van y ven la caja de agua, donde está precisamente los baños de Moctezuma, hacia el desnivel de la calle, de General Pedro Antonio de los Santos, enfrente, se atravesaron la calle, estaban estos baños, obviamente se surtía ya por conductores, por cañerías, por decirlo así, y había tres albercas, tres albercas con sus pasillos, bien definidos, sus vestidores de madera, todo eso, se supone por las investigaciones, que se realizaron, que las albercas, una era para hombres, otra para mujeres, con vestidores totalmente independientes, y la tercera, era para cuestión familiar, entonces a la entrada, venía por ejemplo, iba mamá, papá, hija, hijo, hermanito, ah perfecto, entonces les asinaba un casillero familiar, verdad, y este, dentro de ese casillero familiar, estaba para hombres, para mujeres, porque, de alguna manera, había espacio en esas épocas, estamos hablando de finales del 19, era una novedad, claro que le iban a invertir, y bueno, esta caja de agua, que hoy se conoce, como los baños de Moctezuma, surtía de agua, a estos baños termales, agua de manantial, que de todas maneras, tenía, que dársele cauce, porque al ser manantial, tenían, que estar, el manantial, pues, no se acaba, tenía, que seguirse, le dando salida, y cabida, a esa agua, entonces, encuentran, encuentran estas salidas de agua, al ser manantial, ya hablé, que hay 13 manantiales, en Chapultepec, y, esta, esta, agua, que no se utilizaba, en los baños termales, o en estos baños, de manantial, corría, y llegaba, a la hacienda de la Condesa, que está, adelantito, luego, luego, y también, mandaban, como había poder, adquisitivo, para poner las cañuelas, correspondientes, al rancho de la hormiga, que está atrásito, cuál es el rancho de la hormiga, hoy en día, los pinos, hoy en día, centro cultural, los pinos, dentro de Chapultepec, había diferentes acueductos, y se han, eh, encontrado caños de agua, caños, sus arcadas, porque eran exteriores, pero también se han encontrado, en el, en el rescate arqueológico, y antropológico, también, se han encontrado arcadas, subterráneas, con sus bóvedas, con todo, que llevaban, eran, precisamente, para el agua, muy hermoso, como ahora, que se ha aperturado, y se ha repintado, la obra de Diego Rivera, eh, ahí en la, si mal no recuerdo, la segunda sección, de Chapultepec, la llegada de, de, del sistema, Kutzamala, del río, lo pinta Rivera, pinta hasta, la entrada, el piso, todo, eh, aguantó, ya se dispuso, se cambiaron los ramales, y ahora uno puede visitar, esa zona de bombas de agua, yo todavía la conocí de niño, cuando, cuando, entraba el agua, café, 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 y decía, caray, con esto me baño, ¿no? Bueno, había que hacerle un tratamiento después, y, los signos de medición, eran fosforescentes, era, yo bien recuerdo, me llamó mucho la atención, estaba yo, no me acuerdo si en primaria, o saliendo de primaria, a, a secundaria, eh, era de color fosforescente, los niveles del termómetro, o del nivel, mejor dicho, del nivel de, de flotación, de lo que llenaban, esos tubos, de registro, era de color naranja fosforescente, o fluorescente, no se conseguía, pero bueno, así, y entonces, vuelvo a ir cuando, en el sexenio del presidente Calderón, con motivo del bicentenario, pues se rescata todo esto, y bueno, se muestra, todo lo que es la vida marina, todo lo que el agua da de vida, y se repinta, se rescata, lo, y se bloquea, y se, se da causa, a otro lugar, la llegada del Kutzamala, y de Lerma, mejor dicho, la llegada de Lerma, si mal no recuerdo, pero Kutzamala, también en tronca, la llegada de Lerma, del río Lerma, mejor dicho, a Chapultepec, y de ahí se distribuía, y entonces, es precioso, yo se los recomiendo, si van, está, eh, atrás de la feria, adelantito, atrás de la feria, en segunda sección, Chapultepec, vayan a ver, la llegada, el ramal, de llegada del, del río Lerma, ahí en Chapultepec, algo que hizo, el maestro Rivera, impresionante, entonces, pues igual, en Chapultepec, hay bóvedas, que se hicieron expresamente, para esto, el agua de Chapultepec, proveía, eh, a sus alrededores, llegaba hasta Bellas Artes, a Santa Isabel, por el acueducto prehispánico, a un lado, ahí, de la Alameda, pasando el tiempo, esa agua, ya no alcanzó, para alimentar, a la Ciudad de México, y entonces, el, lo que fue, el ayuntamiento, de la Ciudad de México, va a comprar, los manantiales de Santa Fe, porque eran privados, todos los manantiales, de Santa Fe, esa agua, se va a agregar, al cauce, de la Ciudad de México, pero, por otro cauce, no va a venir, en la misma cañuela, de Chapultepec, entonces, precisamente, el caño de Chapultepec, ya solo va, a sustentar, y va, a surtir, solamente, los acueductos, de Chapultepec, si me voy a entender, lo que salía de Chapultepec, iba para allá, y los cercanos a Chapultepec, lo que viene, de Santa Fe, va a surtir, y precisamente, por Molino del Rey, va a pasar, uno de estos, que todavía está ahí, si ustedes van a los pinos, hoy en día, van a pasar por Molino del Rey, van a ver, precisamente, que, ahí está, ahí hay, este, ¿cómo se llama?, hay un, acueducto, y es este, el de Santa Fe, ya queda un pedacito, pero está activo, está todavía, tirando agüita, de lado a lado, bueno, es lo que ha quedado, y que se ha salvado, ¿no?, donde viene, toda esta división, para, es a partir del siglo XVII, estamos hablando, de 1600 y Cacho, es, cuando se desvían, los manantiales, de Santa Fe, posteriormente, se va a traer agua, de más arriba, de, de Coajimalpa, hacia, Coajimalpa, va a bajar, a una fábrica, muy famosa, que se llamaba, la fábrica de Belén, allí en Belén, se va a bifurcar, y habrá una división, y se va a llamar, el acueducto de los leones, ¿verdad?, hacia el desierto de los leones, bueno, así se va a llamar, el acueducto de los leones, y va a bajar, hacia Tacubaya, un, un ramal, el otro hacia Chapultepec, otro ramal, y el otro hacia Molino del Rey, que es el que les acabo de, de comentar, ¿verdad?, ya cuando se van más para arriba, para, para lo que es Coajimalpa, y también va a alimentar, el famoso Molino de Valdés, y existía otro molino, más, más, hacia la parte, que pertenece, a la delegación Álvaro Obregón, que se llama, Molino de Santo Domingo, bueno, este Molino de Valdés, es muy famoso, ahorita les voy a decir, por qué, recibe así el nombre, por el dueño, que era acuñado del dueño, de Molino del Rey, entonces, estas gentes, estas gentes, también, este señor, apellido, Valdés, era dueño del Molino de las Flores, en Tezcoco, y era un gran monopolio, que pertenecía, a la familia Urrutia, y era un gran mayorazgo, los cuales tenían posesiones, en México, y en España, ahora bien, por decreto real, los Molinos, activados por agua, sólo podían tenerlos, los españoles, no se, podían tener, o no se les permitía, la tenencia de ellos, a los indios, y mucho menos, a los negros, el Molino de Valdés, es famoso, por un caso, de, en el tribunal, de la Inquisición, un caso, judaizante, que quiere decir, la Inquisición, no interviene, porque se habla, como siempre, todo se movió, la Inquisición, por chismes, hasta que se fundamentaba, bueno, pues, los acusan, de judíos, quienes trabajaban ahí, o obraban ahí, eran, que eran judíos, entonces, interviene la Inquisición, alrededor de los baños, de Moctezuma, regresando a Chapultepec, hay, un, todo un sistema, de venas, por debajo, de la tierra, o sea, lacustres, obviamente, de agua potable, agua, bueno, no tan mala, como, a lo mejor, la de oro, o tan llena de cloro, verdad, todo un sistema, de venas, que va a surtir, las casas aledañas, las grandes haciendas, y sobre todo, a la Ciudad de México, y se van a repartir, hacia la Ciudad de México, Chapultepec, hacia, donde ahora, se encuentra, el Museo, de Arte Moderno, ya, a un paso de reforma, a un lado, del Monumento, a los Niños Héroes, ese monumento, que le llaman, no yo, mucha gente, Los Espárragos, ahí está el Museo, de Arte Moderno, bueno, pues ahí, va a ser, precisamente, el, en el siglo XIX, va a ser, el Gran Jardín Botánico, de Chapultepec, ahí va a haber, muchísimas plantas, medicinales, va a haber, muchas cosas, muy interesantes, pero, se le recuerda, ese Jardín Botánico, ahí donde ahora es el museo, tristemente, les voy a decir, por qué, porque ahí, es donde hacen el alto, donde, eh, empiezan, a dividirse, los batallones, para empezar, el ataque, envolvente, al castillo, el, 13 de septiembre, de 1847, ahí llegan los gringos, ahí se estacionan, verdad, y ahí, inician el ascenso, hacia el castillo, que era el último bastión militar, que debían tomar, para, entonces, ya después, entrar, a la ciudad de México, y tomar posesión, y hacer la, suya, ya había pasado, Churubusco, ya había pasado, Molino del Rey, el 8 de septiembre, Churubusco, el 20 de agosto, Molino del Rey, 8 de septiembre, y, el 13 de septiembre, precisamente, el castillo de Chapultepec, y de ahí, es cuando ya después, vamos a ver, a pesar de la resistencia, ahí en el Zócalo, de, la, guerrilla, del padre Jarauta, que todavía, le disparan, alguien por ahí, dispara, un francotirador, muy bueno, mexicano, le dispara, el gringo, que está izando, la bandera norteamericana, en el asta, de Palacio Nacional, lo matan, pero aún así, la, la, la suben, y están en las, litografías de Carl Nebel, ¿no? Un tipo, este, que viene a documentar, en sus litografías, pero es del lado de los, de los gringos, todo lo documenta, del lado de los gringos, los gringos como vencedores, los gringos, y se supone, parece ser, dice la historia, que se casó con una mexicana, pero así, así de ingratas, luego son las cosas, ¿no? Y así es como, como les cuento, de esta, de esta ciudad, la Custre, que, que es muy interesante, y que Chapultepec, tiene todavía, para dar, y para regalar, y que, de lo que quedó, de ese acueducto, pues es lo que vemos, en sobre avenida Chapultepec, esos, doce arcos, que son de la época, que en algún gobierno, todavía le pusieron ahí, sus hojitas, cuando estábamos en Xochimilco, ¿no? Su, su ciudad lacustre, esas, esas plantas acuíferas, que se alimentan precisamente, de, del agua, muy bien ambientado, porque antes no había nada, había pura basura, hoy, aunque hay una poca, pues alguien se encarga, de sacarla, de eso, poco que nos queda, de esa reminiscencia, de la historia, de la ciudad de México, del siglo, 17, pues yo diría, 16, prácticamente, cuando, la caída de Tenochtitlán, ese es el acueducto, que corta Cortés, para poder, que caiga la, sin agua, para que caiga, la ciudad, de los Tlatoanis, pero bueno, pues esa es otra historia, espero amigos, amigas, que haya sido de su interés, este programa, aunque cortos, pero yo trato, que sean así, cortos y sustanciosos, llenos de información, sobre Chapultepec, y esa riqueza, para cuando vayan ustedes, pues, ya, no sea lo mismo, su estancia ahí, gocen, lo vean de otra manera, lo vean hasta, arqueológicamente, antropológicamente, que el lugar, donde ustedes están, donde estén parados, primera, segunda, tercera sección, pero sobre todo, la primera, que es donde está, el castillo, es un lugar sagrado, es un lugar enigmático, es un lugar de ofrendas, que, muchos han pasado por ahí, y han dejado su huella, unos buenamente, y otros malamente, tratemos de ser, ciudadanos civilizados, mexicanos, orgullosos, de nuestro pasado, y esta es la historia no contada, amigos, amigas, por el favor de su atención, su amigo Ricardo Trianes, les agradece, esperando, volvernos a saludar prontamente, en un programa más, de la historia no contada, escríbanos, denle like, para, y activen la campanita, para que sepan, cuando subo un programa nuevo, gracias, por el favor de su atención, nos vemos pronto, hasta luego.